Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julián Farley, soy criptoemprendedor, desarrollador de negocios, y lo que te vengo a mostrar acá es una oportunidad que de verdad me llamó mucho la atención y está sugerida para quienes nos gusta ganar rápido con algo interesante, sustentable y sostenible detrás. ¿Bien? Bueno, antes que nada también, lo que te quiero decir es que yo no soy un asesor financiero, así que invertí bajo tu propio riesgo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a contarles un poquito de qué trata esto. Crea un éxito total desde todos los rincones del mundo con CryptoFamily. CryptoFamily, ya te voy a contar lo que es. Es un ADAO. ¿Qué es un ADAO? Una organización autónoma descentralizada. Tiene que ver con la blockchain, que trabaja en la blockchain, y por eso es descentralizada. Localizada en Europa Central, con más de 20 profesionales en la industria de la cripto y el marketing. El concepto de CryptoFamily ha sido desarrollado durante cuatro años. Durante cuatro años, un grupo de profesionales ha estado trabajando detrás de este negocio, ¿ok? Ya luego te voy a mandar a contar del creador, que es un señor, un serbio, un empresario serbio. Luego te voy a mostrar, siempre me olvido el nombre de él, porque para mí es muy difícil pronunciarlo. El lanzamiento oficial fue en abril de 2022 y tenemos más de 4.500 miembros de CryptoFamily. La familia está creciendo rápidamente. Ya al día de hoy hay 8.000 más o menos miembros. Y, por ejemplo, me contaron que la comunidad china se va a sumar y cuando se suma la comunidad china, un negocio explota. Bien. Ellos empezaron en el 2018 con este proyecto. En 2018. Así que hay un roadmap detrás de CryptoFamily. ¿Bien? ¿Qué te ofrece CryptoFamily? Ingresos pasivos en cada cuenta de 21 dólares. Después de los primeros 8 días recibirás 2 dólares por día en recompensa pasiva. O vas a comprar paquetes. ¿Ok? Son paquetes que van a estar minando, van a estar minando dentro de la minería de una criptomoneda que se llama WAXP, una criptomoneda que está también desde el 2018. Sí, desde el 2018 está esta criptomoneda. Se lanzó al mercado. El mercado tiene un alto volumen de capitalización. Está en 40 exchanges, entre una de ellas Binance, la exchange más importante del mundo. Y, bueno, está muy relacionada con, la utilizan, se utilizan en proyectos de gamers, con NFTs. El creador de esa criptomoneda es un empresario que está, en su momento, creo que estaba ligado a Disney, o sea, un empresario con renombre. Así que, tiene un excelente proyecto detrás, WAXP, y bueno, es la moneda que se eligió para minar. Cada uno de tus paquetes va a estar dentro de esta minería que se hace en este negocio. ¿Ok? La minería es en la nube, es en la nube. O sea, que es una DAO esto. Vas a recibir un dólar por cada cuenta en su registro de referencia directa, o sea, por cada persona que invites. Y quiera comprar un paquete, vas a recibir solo un dólar. Y no vas a recibir derrame de nada, porque justamente esto quieren que sea sostenible. Y por eso no hay una, digamos, un derrame, un derrame piramidal debajo. ¿Bien? Un dólar del directo que invites, nada más. Si el directo compra cinco paquetes, vas a recibir cinco. Si compra diez, vas a recibir diez dólares. Nada más que eso. Nada más que eso, siempre que compre. ¿Ok? ¿Y qué más ofrece CryptoFamily? Podés alquilar un espacio en tu computadora portátil y recibir 300 dólares por mes. O sea, ellos también toman computadoras de las personas para ayudar al minado de esta criptomoneda. Ahora, esto está ya, las personas que aplicaron para esto, ya está colmada la, digamos, el pedido. O sea, ya hay lista de espera. O sea, si vos querés hacerlo, podés, pero tenés que poner la lista de espera, porque ya están tomados todos los lugares para esto que ofrece, esta parte que ofrece CryptoFamily. Podés trabajar como validador, siete horas por día, hasta 20 dólares diarios. Esto también. O sea, esto es validar transacciones, etcétera, etcétera. Es también un trabajo que ofrece y es de lo que también se basa, de lo que también se basa CryptoFamily para darnos las ganancias. ¿Ok? También, acá los valiadores fueron ya, las vacantes fueron, están ya cubiertas. Podés estar en lista de espera, podés ponerte en lista de espera y tenés que saber hablar inglés. ¿Ok? Y bueno, también te podés convertir en inversionista y ganar 30, 35, 40% de tu inversión mensualmente. Esto ya directamente lo tenés que ver con la empresa, con el corporativo y llegar a arreglar con ellos directo. Que también podés hacerlo. Pero, digamos, lo que el común de la gente hacemos es comprar los paquetes de 21 dólares y ir teniendo ganancias pasivas con eso. No es necesario que invites, podés ser simplemente un inversor pasivo y vas a ganar muchísimo y muy rápido, muy rápido. Bien, sigamos. Bien, para que te conviertas en un miembro de la familia CryptoFamily, tenés que, como te conté, ingresar con 21 dólares. Y esta oferta está limitada a miembros únicos. Podés comenzar con solo 21 dólares para una cuenta y un máximo de 2.772 para 132 cuentas. Es lo máximo que te permite comprar. Podés comprar 132 cuentas. ¿Qué va a pasar? Con un paquete vas a ganar 60 dólares mensuales. Pero con 132 vas a ganar 7.920 dólares mensuales. Casi 8.000 dólares. Es una barbaridad. En un mes, en un mes. Pero bueno, no todos tienen para comprar 132 cuentas. De hecho, yo tampoco he podido comprar 132 cuentas. Pero lo que hay es una oferta que está muy, muy tentadora. Y es muy atractiva. O sea, suponete que vos compras 3 paquetes, te regalan 3 paquetes más. O sea, es como si hubieses comprado 6. Esta oferta es hasta el 15 de agosto. O sea que está buenísimo para aprovechar. De hecho, yo compré 10 cuentas y es como si hubieses comprado 20 cuentas. Así que eso me super motivó para hacerlo esto. Vos también podés hacerlo. Bien. ¿Cómo podemos, bueno, cómo se generan las ganancias de Crypto Family? Te quiero mostrar qué es lo que hacen. Porque no es que captan el dinero para nada más que juntar el dinero de la gente y volar. No, esto no es así. De hecho, el dueño, que ahora te voy a mostrar una foto de él luego de esto, se junta todas las mañanas con todo el equipo de Latinoamérica para resolver dudas y demás. Es más, un Zoom donde ha mostrado muchas cosas que hace la empresa. Por ejemplo, la parte de los validadores con las transacciones criptos. Hay una plataforma creada, desarrollada, donde los validadores tienen que trabajar en ella. Y eso lo muestra. O sea que eso también genera mucha credibilidad. Mira, estamos minando cripto en un sistema en la nube. Mira, bueno, como les conté, el WaxPi en la nube. Está generando NFTs la empresa. Con los validadores buscan hacer transacciones criptos. Y también son profesionales en el análisis de mercado. Todo esto hace que nosotros podamos tener ganancias de 2 dólares por cada paquete. Lo que ellos generan es muchísimo más que lo que ganamos nosotros. Así que están también utilizando la mejor cadena de bloques para los NFT, por ejemplo. Que es WaxBlockchain. WaxBlockchain es completamente full of stake y Carbon Free es una blockchain ecológica. Y eso también es muy, es óptimo para una DAO. ¿Ok? Bien. Sigamos. ¿Qué podés hacer? Bueno, podés referir a otros a CryptoFamily. Eso es opcional. Si querés lo haces. Podés ser un validador en transacciones criptográficas. Ya te lo comenté. Tenés que ponerte en lista de espera si querés hacerlo. Y esperar a que te contacten y saber inglés. Y después alquilar espacio en tu ordenador. Eso también es interesante. Pero ya las vacantes están todas tomadas. Y podés ponerte en lista de espera. Eso es una oportunidad única. Es fácil y generás ingresos pasivos. Y rápido, rápido. Eso es lo bueno. Que rápidamente podés capitalizarte muy, muy bien. Con solo 21 dólares por cuenta. Y obtenés 2 dólares diarios. El número máximo de cuentas por persona es de 132. Recordá. Y si, por ejemplo, si vos tenés con tu familia. Tenés 4 miembros. Podés hacerlo centrar. Y vos y tu familia van a ganar hasta 3. 31.680 dólares mensual. Esto comprando 132 cuentas. Recordá. Si los 4 miembros hacen eso. Van a ganar esa cantidad. Pero pueden comprar menos y ganar, no sé, 10.000 dólares mensuales. 7.000 dólares mensuales. Que es mucho también. Es mucho para nosotros los latinoamericanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos. Bueno, unirte a CryptoFamily es fácil. Como te conté. Vas a tener tiempo y mucho dinero. Dejas que tu dinero te baja para vos. Ya que paga 21 dólares de la cuenta cada 3 meses. Después de los primeros 8 días. O sea, vos vas a comprar el paquete. Las ganancias van a ser durante 90 días. Los primeros 8 días tu paquete no va a rendir. Porque son 8 días que están trabajando con ganancias. Previas para luego también ayudar a la sostenibilidad del pago. Junto con todo lo demás que hacen en CryptoFamily. Y que puedas recibir 2 dólares diarios. Vas a ganar tiempo con tu familia. Vas a, bueno, vas a tener mejor calidad de vida. Incluso cuando te vayas a dormir vas a tener ganancias. Te vas a despertar y vas a dar ganancias en tu plataforma. ¿Ok? Así que, bueno, lo que tiene como objetivo CryptoFamily es llegar a 38.700. 38.778 personas que compren 132 cuentas por 2.772 dólares y que ganen 21.648 durante los próximos 90 días. Es el número de personas que tiene proyectado al menos incorporar CryptoFamily. Y cuando llegue ese número, así dicen que se va a cerrar la entrada de personas y vamos a hacer 38.778 personas. Así que aprovecha para hacer una de ellas. Los primeros 8 días son para la activación, configuración y los próximos 10 días para devolver el valor de tu compra. O sea, en esos 10 días siguientes vas a generar las ganancias. Luego del décimo día ya podés retirar. Luego vas a tener eso, 73 días de ganancias. Acuérdate que los primeros 8 no vas a tener. Y después de eso volvés a hacer el procedimiento. Con la cantidad que quieras. Quizás ya, no sé, inicias con 5 paquetes ahora y en 90 días ya estás para 132 paquetes. Eso lo vas viendo vos. Lo lindo también es el interés compuesto que podés hacer. Porque vos podés comprar un paquete y hacer interés compuesto luego de los 8 días. Puedés hacer interés compuesto día tras día. Y eso te va a ir exponenciando las ganancias. Y podés llegar a 132 cuentas sin necesidad de haber comprado 132 cuentas. Empezando con 10, con 20, con 40 cuentas. Y cuanta más compres, más rápido vas a llegar a ese objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que me estoy olvidando. No, nada más. Por ahora eso. Vamos a seguir. Bueno, si te gusta invitar, el proceso es fácil. Hacer una lista de las personas que conoces y preguntarles. ¿Necesitas plata? ¿Necesitas ganar rápido? Bueno, acá hay una oportunidad. Como te conté. Hay una persona que... Hay un equipo, hay un corporativo que trabaja desde 2018. Lanzó en abril. Está todo excelente acá. Excelente. Como todo negocio, hay riesgo. Hay riesgo. Hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno. Pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena desigarse. Con el CryptoFamily, Money Made Money System. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver un chitín, la hoja de ruta. Ellos estuvieron dos años de prueba en las plataformas. Como les conté. Arrancan en 2018. Dos años de prueba en las plataformas. Dos años de ganar dinero para los inversores. Para las primeras personas que formaron parte de esto. Que fueron los primeros inversores. Dos años ganaron ellos. Y luego viene el inicio del lanzamiento público. En abril. El objetivo es tener al menos 37.778 miembros. Ah, y van a sacar una exchange propia. El estreno de una CryptoFamily Exchange. Que va a ser dentro de poco. Y el lanzamiento de eso de la exchange. Eso de la propia exchange. ¿Bien? Bien. Llegamos al final. Sí, llegamos al final. Bueno. Esto es básicamente lo que trata la presentación. Lo que quiero mostrarles ahora es, abóndenme. Te vuelvo a compartir pantalla. Quiero mostrarles la plataforma. El back office. Segundito. Que esto me deje. Abóndenme. Bien. Bueno. Fíjense. Acá. Lo que les voy a mostrar es la plataforma. Aprovecho mientras para mostrarles a quien es el creador del CryptoFamily. Que es. Se llama Nevoza Katik. Es serbio. Y es una persona súper amigable. Está todos los días en los Zoom con el equipo latinoamericano. Disipando dudas. Hizo un Zoom con líderes de Latinoamérica. Mostrando una parte de lo que hacen con los validadores. Los validadores, por ejemplo, mostró la plataforma que crearon. Esta plataforma que hace las transacciones y demás. También mostró el minado. El tema de los NFT. O sea que está todo a la vista. Mostró el trabajo que hay detrás. Lo mostró. Lo mostró. Esto no es. Acá no se está vendiendo humo de nada. Por supuesto que hay riesgo como en todo. Pero hay algo detrás real. O sea, es un trabajo real que hizo esta persona. Este empresario. Y lo muestra todos los días en Zoom que se suma a la comunidad. Bien. Bueno, esta es la plataforma. Fíjense. Es una plataforma súper simple. Es muy intuitiva. Muy fácil de trabajar. Vos comprás el paquete. Fíjense yo el paquete lo compré ayer. Viernes 5. ¿Ok? Abrí dos cuentas. Una para mí y una para mi mujer. Compré. ¿Acá cuánto compré? Compré cinco paquetes. Fíjense que cinco paquetes. Y me regalaron cinco paquetes y me regalaron cinco más. Por el dos por uno. O sea, acá tengo diez paquetes en total. ¿Cuánto voy a ganar a partir del día 13? Porque fíjense que los ocho primeros días no vas a ganar. No vas a tener ganancias. Vas a tenerlas a partir del día 9. No, perdón. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo en el día 9, que para mí es el 13 de agosto, voy a empezar a tener ganancias. Fíjense. Ya te ponen las ganancias que vas a tener día tras día. Que se te van a ir al available balance, arriba de todo. Los vas a tener ahí. Y el mínimo de retiro son 100 dólares. Cuando tengas 100 dólares ya podés retirar. ¿Ok? Fíjense. Ah, y se retira los jueves. Se retira los jueves y las ganancias te llegan el día lunes. Es así la dinámica. Retirás un jueves, la ganancia te llega el día lunes. Se invierte en USDT, en la red TRC20. Hacés el retiro y el retiro. El retiro puede ser en USDT o puede ser en WAXP. Si vos querés retirar en WAXP y jodear la moneda. Eso va en decisión de cada uno. En mi caso yo lo voy a hacer en USDT. Lo que sí, cuando retiras en USDT, vas a tener un 5% de descuento de comisión por retiro. Con WAXP no vas a tener descuento de nada. ¿Ok? Vamos, seguimos. Fíjense, como yo septiembre también. Tengo todo septiembre ya listo para las ganancias de 24 dólares. Y también parte de octubre. ¿Ok? Octubre. Sí. Y los últimos días de noviembre. O sea, hasta el 3 de noviembre yo voy a tener ganancias de 24 dólares. Voy a poder retirar cuando tengo un mínimo de 100. Ya voy a poder retirar todas las semanas si quiero. Porque de hecho, sí, cada 5 días ya voy a tener más de 100 dólares. Pero tengo intención de hacer interés compuesto. O sea, ¿cuál es la idea y la sugerencia mía? Que los primeros 10 días de ganancias que tengas, retirá y recuperás lo que invertiste. Y luego de los 10 días ya empezás a hacer interés compuesto si querés o seguís retirando. Yo lo que voy a hacer es los primeros 10 días retirar, voy a tener otros 10 días, voy a retirar para recuperar mi ganancia, voy a tener otros 10 días donde voy a retirar también mi ganancia y después voy a empezar a hacer interés compuesto. Porque sé que con el interés compuesto voy a hacer mucha, mucha ganancia y quiero llegar a tener 132 cuentas y generar ganancias de casi 8000 dólares. Así que básicamente esto, después si querés ir a ver a la moneda, la podés ir a ver al CoinMarketCap. Aquí está, fíjate. Ahora el valor de la moneda es 0.11 dólares. Te muestra todo, el volumen de la capitalización del mercado. Mirá, 241.143.719. Es buena capitalización del mercado. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Está excelente esto. Si querés ganar rápido, con algo serio, esta es la oportunidad. Y bueno, nada más. Por ahora nada más. Cualquier cosa, duda que tengas, me contactás. Y bueno, espero que te haya gustado esta breve presentación. Hay Zoom en la semana, todos los días. En la mañana muchas veces aparece el SEO, el Servio, que nunca me acuerdo el nombre. Porque es un nombre difícil, che. Bueno, te mando un abrazo. Espero que te haya gustado esto y que quieras entrar. Chau, chau.